¡Hola cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikegotaimo! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es un día bonito, hay sol, así que estoy muy feliz. Y por fin, el día de hoy nos vamos a poner el día con todos los videos que tenía pendiente. Así que vamos a seguir con Vinland Saga. En el capítulo anterior como que la verdad el video estuvo como un poquito aburrido, como que no habla de nada y como que... no sé, así que lo siento mucho. Pero espero que este capítulo sea mejor, yo creo que sí pinta para bien, así que ojalá salga todo lindo. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con el capítulo número 11 de Vinland Saga. A la cuenta de 1, 2, 3. No voy a decir que partimos con la moto porque siempre partimos con la moto. Hoy partimos al tiro con el opening, qué raro. ¿Cómo es que me descolocó? Según leí por internet por ahí decían que iba a cambiar el opening y yo pensé que iba a cambiar ahora. Pero al parecer no. No sé si pregunté antes, pero ¿saben cuántos capítulos tiene Vinland Saga? No tengo idea. Hablando del opening, como les dije, vi que lo iban a cambiar. Pero la verdad es que me gusta harto este opening. Aunque siento que todo lo que sale en el opening como que ya salió en el anime. O sea, hasta el día de hoy. Por eso quizá lo van a cambiar. ¿O no? No lo sé. Bueno, empezamos. Pensé que le iba a caer en la boca. Torkel. Cerveza negra. Son de su tipo. Ahí decían no cometas adulterio o qué. Qué extraño. Supongo que, claro, se refieren a... Creo que es Jesús. Sí, es Jesús. Yo iba a decir Dios, pero no es Dios. Ah, estoy hablando pura estupidez. Ah, ahí está el príncipe. Era Jesús. No sé por qué. Como que se me fue. No estoy pensando bien hoy. Entonces, ¿por qué lo haces? Es para que lo... Para que lo noticen, entonces. Bueno, si tú lo dices, Torkel. Todos estos hombres están locos. Oh. Cuando yo iba en el colegio, tuve que hacer como una investigación gigante de la mitología nórdica. Y se había mucho al respecto. Ahora no me acuerdo de mucho en realidad. Oh. Me estresa un poco que el príncipe no diga nada. Como que está ahí callado y no hace ni pío. ¿Eh? ¿Qué extraño fue eso? ¿Qué extraño fue eso? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Será Skeladd? ¡Eh! ¡Oh! ¡Auch! Eso fue horrible. Qué buenos oídos tiene Qué importa cuántos números sean Si esos tipos son demasiado fuertes A Torquen no le importa nada Ya han hablado como mil veces con él Y nada ¿Eh? ¿Cómo? ¿De verdad lo soltaron? Eso fue fácil ¿Eh? ¿O sea que quieren pelear igual? Ya Por tus leyes de guerrero Váyanse Es más importante Su vida Estos hombres Qué importa Bueno Va en su sangre Torquen los provoca Ahí les pestañea Qué onda Demasiado tarde Como que siento que Torquen me cae bien Pero me cae mal al mismo tiempo ¡Auch! ¡Eh! Ahí anda No lograrás Que la... ¡Wow! ¡Uy! ¡Cómo vuelan las manos! Y... Todo ¡Hombre! Es que Torquen Es invencible Es invencible No era mejor retirarse antes de empezar a pelear ¡Auch! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Carabón? ¿Eh? ¿Cuál es el plan? ¿Quemar? ¿Cosas? ¡Oh! ¡Oh! Comprendo Lo van a como a rodear con fuego ¿No? Y nos vamos a comerciales ¡Wow! O sea Si lo rodean con fuego Va a ser como Mego complicado salir de eso ¡Uy! ¡Se están quemando! ¡Qué miedo! Creo que La peor manera de morir Según yo Es ¿Quemado? O ahogado Debe ser terrible ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo supo? Hay alguien más Tras de ti Torquen ¡Eres un genio! ¡Qué horrible! Exacto ¡Qué horrible! ¡Era como exactamente Lo que yo estaba diciendo! Ya van a mandar a Torfin ¿Por qué siempre Torfin? ¿Por qué? Supongo que es porque Es el más ágil A ver si No te quemas ¿No deberían haberle echado agua Al caballo también? ¿Qué? Porque el caballo También se puede quemar Es difícil Obvio que confía en él Se lo manda para todo Escucha Torfin Deberías seguir Lo que pasó En el sueño Con tu padre Pobrecito Creo que suena a trampa Lol Esto es malo De hecho Señorito Llegó Torfin Pero, pero, ¿cómo, cómo? Ay, no, pensé que era Torfin Ay, pobre caballito Mira, es lo que le dije Llegó Torfin, pero el caballo se fue quemado Eso es cruel Puro caballo Oye, ¿tú no habías perdido una daga con Torkel? Bueno, podiste haber sacado otra de cualquier lado Ay, ay, ay Cabros, no subestimen a Torfin Jamás Bueno, los demás como son adultos Y lo ven como un niño Obviamente lo subestiman ¿Qué? ¿De verdad se lo cree? A ver, Torfin Destruyelos a todos Ahí viene Torquil ¿Peleará Torquil con Torfin de nuevo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Sí? ¡Oh! Se conocen Es amigo de tu padre O sea, no sé si amigo, pero fue un compañero Supongo De tal palo De tal palo De la astilla Pero está muerto Le brillan los ojitos A Torfin ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Auch! ¿Eh? Pensé que le iba a decir como que Fuera con él o algo así Torquil es raro Es muy raro ¿Cómo no vas a ver Que era el enemigo? Pobrecitos Mala onda ¿Cómo? ¿Y no lo ven? ¿Que están ahí? Ahí viene Torfin ¡Yay! ¡Cumpliste la misión! ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Te salvé? ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¿Verle la cara? ¿Será que es mujer? ¿Se imaginan? ¡Oh! ¿Es una chica? Creo que es una mujer ¡Eh! ¡Adiviné! Con razón siempre tenía esa huella puesta ¡Wow! Y bueno Acabó el capítulo Por lo menos este capítulo Estuvo mucho más interesante Que el capítulo anterior O sea Yo creo que ya van a ver el video Que fue súper corto Que no hablé nada Porque en verdad El capítulo anterior Como que no pasó mucho Pero como que este Ya me volvió a motivar Con Vinland Saga Porque les había dicho En el video anterior Que no sabía si seguir con Vinland Saga Porque como que ya No me motivaba tanto Y cosas así Pero creo que este capítulo Me volvió a motivar un poquito Así que Vamos a seguir hasta Hasta donde pueda Por favor Coméntenme en los comentarios ¿Cuántos capítulos tiene este anime? La verdad es que no tengo idea Pero wow Qué brígido Que el príncipe al final Era una princesa O sea Todavía no está 100% confirmado Porque puede ser que sea un hombre Que tenga una cara muy femenina No sé Pero Pero yo creo que sí es una mujer Bueno Al final Nunca hay nada Así que No Nada Siempre me quiero al final Porque en una de esas No voy a hacer que hayan avances Del capítulo O cosas Después del capítulo Sea como escena Post crédito Pero al final Nunca hay nada Bueno En fin Y bueno eso ha sido todo Por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Como ya dije Este capítulo me gustó Mucho más que el capítulo anterior Porque el capítulo anterior Realmente estaba muy aburrida Tenía mucho sueño Y bla 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 Bueno Ahora pueden apreciar La cola de la mora Si pudieras pasar rápido Bebé Sería genial No me acuerdo Qué iba diciendo Bueno Básicamente me gustó mucho Este capítulo Siento que fue mucho más interesante Porque hubo más peleas Hubo un descubrimiento importante De que el príncipe Al final Era una princesa Así que nada Yo creo que vamos a seguir Haciendo video reacción De Villan Saga Porque por ahora Me volvió a enganchar De nuevo el anime Últimamente como que ya Como que no me importaba mucho Pero ahora como que de nuevo Se volvió interesante Así que Nice Por aquí les dejo El Instagram y el Twitter Por si quieren seguirme Ahí se los dejo Siempre soy súper activa En esas redes sociales También por aquí les dejo Mi Facebook Que no lo ocupo tanto Pero siempre trato De ocuparlo un poquito más Y por último Les dejo mi canal de Twitch Que siempre hacemos directo Los días martes y jueves A las 21 horas de Chile Así que ahí nos vemos Recuerden que en Twitch Estamos viendo Ballroom e Yokozo Así que si quieren verme Hacer reacciones de ese anime Los invito a Twitch Y bueno no tengo nada más que decir Más que nos vemos En un próximo video Así que no olvides Pues dale y ponle bueno Chao Mi celo ¡Gracias!